. Dijendo la luna no llegaré lejos, a lejos como se pueda llegar. Las cosas que dije no tienen sentido, no puedo detenerme y ponerme a pensar. Siguiendo la luna y su vuelta invisible, anoche seguro que me alcanzará. No es que tu mirada me sea imposible, solo es la forma como caminas. Vamos mi cariño que todo está bien, esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos mi cariño ya no flores más, por como yo bajaría el sol, yo me hundiría en el mar, en el mar. Y esto parece verdad para mí. El león está escondido en el callejón, y sabe bien lo que le va a pasar, entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua, lo busca por ajuste de cuentas, y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Lo curioso que antes de morir, el león santillán pronunció palabras ante los oficiales, que desconcertados miraban. Queridos enemigos, no siempre dejo este mundo de dolor, nunca se olviden que el llanto de la gente va hacia el mar. Para el mar, para el mar, llanto, dolor, sufrimiento, y un pueblo se ahoga en el mar. Para el mar, para el santillán en el mar, llanto y dolor, sufrimiento, un pueblo se ahoga y se funde en el mar. ¡Gracias! 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 Música